La verdad me salvaron la vida Soy Lucas González Amorosino, jugador de los Pumas Bueno, hace dos años que venía muy mal de la vista Tenía hipermetropía y astigmatismo Estuve viviendo en Europa y no me lo pudieron solucionar Y tuve la suerte de conocer a Roberto y a Roger Saldívar Que ayer me operaron y la verdad me dieron una mano gigante Hoy ya me siento mucho mejor Y bueno, para mi deporte que es el rugby es clave Así que tengo que agradecerles a partir de ahora el futuro de mi carrera